Hola, soy Borja Iglesias y soy heterosexual. Hoy hablamos con el primer jugador de la liga en confesar su heterosexualidad. ¿A que esto jamás pasaría? ¿Y por qué lo otro sí? ¿A que esto jamás pasaría? ¿Y por qué lo otro sí? ¿A que esto jamás pasaría? ¿Y por qué lo otro sí? ¿A que esto jamás pasaría? ¿Y por qué lo otro sí?